Hey que tal compañeros, bienvenidos a un nuevo video de MooOnline Compis, estamos a unas horas del mantenimiento semanal Que es lo que va a pasar, que los servidores se van a caer, la pagina tambien se va a caer Y no vamos a poder jugar dentro de unas horas De repente en la mañana podrás conectar tu cuenta rápidamente para seguir leveando A que quiero llegar con esto compi Exactamente ha pasado una semana desde que adquirí el paquete de leveo MooOnline lanzó ese parche, yo vi el parche, me vi tentado Agarré la tarjeta y págate que ya tengo el paquete Pero lo más importante compañero y quiero que te quedes con esto Quiero darte la mejor información para saber si conviene o no conviene comprar el paquete leveo Entonces aquí te voy a dar el historial de lo que he hecho con este paquete Simple y sencillo compi, si quieres ver todo lo que has hecho en una semana Lo único que tienes que hacer es apretar la letra, bueno no la letra sino el botón fin Y te va a aparecer este gráfico Lo único que tienes que hacer es mirar los datos Por ejemplo aquí te va a aparecer el hunting time Que básicamente son las horas que has estado matando Y la experiencia ganada en esas horas Entonces haces el recuento de todas las horas invertidas Toda la experiencia ganada de los diferentes mapas en los cuales he estado Y te va a salir algo así Bueno así no compi Te va a salir algo tal que así Ahorita te lo voy a mostrar, madre mía con la alergia Esto compi, si reúnes todos los datos vas a saber todo el tiempo que has jugado Y toda la experiencia que has acumulado Entonces aquí podemos ver que desde que adquirí este paquete Solamente he jugado 120 horas Que es básicamente 5 días sin conectar He tenido que conectar porque he tenido que apagar la computadora He tenido que salir, he hecho diferentes cosas Entonces si o si tenía que apagar la computadora Y no podía dejar mi personaje jugando Y es por eso que solamente he aprovechado 5 días de esos 7 días Es decir 120 horas Y aquí lo puedes ver Luego he ganado toda esta cantidad de experiencia compi Pero aquí yo tengo una curiosidad En promedio compi ¿Cuánto de niveles he alcanzado? Yo sé obviamente el dato absoluto de niveles Pero quiero saber la experiencia en promedio Entonces por ejemplo voy a agarrar lo siguiente Y voy a hacer esto de acá Es que madre mía, perdón compis Pero este video va a ser un poquito largo Si yo pongo aquí promedio Ya perfecto Y yo estaba en 857 Ah perdón 857 Y ahorita estoy en 878 Entonces en promedio esto de aquí Perfecto Control C Y pondría esto entre el promedio Ah caramba Claro en promedio ¿no? Hijo de tu madre Valores y ya Perfecto Perdón compi Perdón Entonces básicamente habré hecho en promedio 19 niveles Casi 20 niveles Y efectivamente he hecho un poquito más de 20 niveles Pues me encontraba antes en 857 Cuando compré el paquete Y ahora estoy en 878 compi Prácticamente son unos 21 niveles en una semana ¿Cuál es el problema compi? Hasta ahí todo bien Todo perfecto Si conviene son 20 niveles Que en plata aproximadamente sería como unos 20 a 25 dólares Es decir que estás pagando por ahí un dólar por nivel Imagínate compi Un bendito dólar por nivel Por eso es muy pay to win Pero ¿Qué es lo que va a pasar compi? Te voy adelantando Pasa lo siguiente Hasta ahí todo perfecto Todo maravilloso La experiencia Estoy contento Estoy obteniendo puntos para mi árbol Las horas Perfecto Pero va a ocurrir algo compi Mi compi que me está carriando Que me está taxiando al máximo nivel Él de repente va a tener que hacer algunas cosas O de repente se le acaba el gol Pan Yo me voy a quedar solito Y voy a tener que matar los monstruos Pero ocurre algo Justo cuando compré el paquete Yo activé este set Más 11 Entonces este set Más 11 solamente dura una semana Y se va a eliminar Ya no va a existir jamás Entonces me voy a quedar Con tres semanas Sin estos ítems Sin el arma Sin algunas cositas por ahí Entonces lo que tengo que hacer ahora es Leviar con estos ítems Bon O peor aún Peor aún compi Porque voy a tener que leviar Con el set Blood Angel Ni siquiera Ni siquiera está gradeado esto Solamente la pechera más 9 Entonces aquí Me van a reventar Yo creo que la única opción es Meterle bless Hasta Leviarlo al más 6 Y pues quedarme en D de 4 Y de repente si estoy en línea Quedarme en D de 5 Pero es que ves Ahí ya se va a poner un poquito Más difícil la situación Porque si te das cuenta Aquí compi Mientras más nivel alcanzo Más experiencia Me van a pedir Míralo acá Esperate te lo voy a mostrar Un poquito más grande Más experiencia Me van a pedir Entonces Más horas me va a tomar Para subir nivel Pero mi personaje No está fuerte Comi Entonces Uff Va a ser un poco difícil Los días que vienen Porque mi personaje Carece de algunos ítems Para hacerle frente A los nuevos mapas Habilitados Como D de 5 Y Sot Podría matar Si perfecto Pero a duras penas Podré sobrevivir Y ese es un problema Que veo venir Y los niveles Ya no van a ser quizás 20 semanal De repente Baja Pero si hacemos una proyección Compañeros Si ya he conseguido Casi 20 niveles Entonces en estas 3 semanas Conseguiré 60 niveles más 60 niveles más Ya llegaría A 930 900 Y un poquito más Compi Espero llegar 930 Espero que sí Y tendría un poquito Más de puntitos Para colocarle Aquí al arbolito Pero bueno Compañeros Uff A seguir con los ánimos Y a seguir leviando Muchas gracias nuevamente A Breakor Un abrazo para él Y nos vemos en el siguiente video Así que ¡Adiós! ¡Adiós!